Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a decir dónde puedes comprar o vender sitios web. En este 2023 te voy a dar varios de los mejores sitios, los que yo uso. Yo personalmente los he usado. Compro y vendo sitios, porque sí, es verdad. Algunas veces me compro canales de YouTube ya hechos, o me compro sitios web ya hechos. Y yo ya no tengo que estar haciéndolos ni haciéndolos crecer desde cero. O bien, los que ya tengo los vendo porque ya me cansé de trabajar con ellos, o porque ya no quiero seguir, o por cualquier cosa. Aquí atento que también puedes tener un buen filón de negocio. Si tú conoces gente que tiene buenos sitios y que desea venderlos, pues tú puedes decirles Oye, yo voy a hacer esa labor para ti. Yo voy a vender tu web a cambio de una comisión o lo que sea. Y de esta manera tú puedes empezar a hacer arbitraje con este tipo de sitios de compra y venta de sitios web. Pues vamos a ver los mejores que hay en este 2023 que son confiables, relativamente fáciles de usar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Bueno, pues vamos a empezar. El más famosísimo de todos es este, que se llama Flipa. Flipa es el marketplace número uno. Aquí lo pone el marketplace número uno para vender y comprar todo lo que ves aquí. Sitios de afiliados, negocios SaaS, aplicaciones, en fin, hay un montón. Aquí te puedes vender y comprar lo que sea, lo que sea de activos digitales, está claro. ¿Ves? Aquí están los trendings, lo que hay de las SaaS, que ya sabéis que son los que se dedican al software as a service, blogs, Shopify, AdSense, Amazon, hay un montón de cosas aquí. Aquí te ponen los recientemente vendidos. Fíjate los precios que llevan. Esta es una app, 425 millones, 140 mil, 165 millones, website médico, 170 mil. Bueno, Flipa es la más grande que hay. Son un poco quisquillosos a la hora de que tú entres a vender tu sitio. Para comprar no tienen ningún problema, pero si tú quieres vender tu sitio, son bastante quisquillosos. Así que bueno, algo tenían que tener. Están en inglés, no tienen servicio ni atención en español, pero tú puedes vender cualquier tipo de web en el idioma en que esté. Están en 50 mil, de food and drink, internet, 450 mil. En fin, aquí tú ya tienes para vender o comprar. Este es el sitio número uno, así que bueno, puedes aprovecharlo. Luego tenemos uno también que es muy conocido, sobre todo en España, no sé si en todo el mundo, pero aquí es muy conocido que es Forobeta. Y aquí tenemos los temas, por ejemplo, aquí son negocios, subastas, temas. Esta es una fanpage, 644 mil seguidores desde un dólar, desde. Estas son subastas, es subasta. Es decir, si tú quieres comprar este sitio web, esta fanpage, pues tienes que pelearte con toda la gente que la quiera. Estas son las subastas actualizadas, no solamente son sitios web. Ves aquí hay un pequeño toque blanjatero, porque también tienes cuentas como este, cuentas de HBO. Tienes cuentas de Hotmail e email. Un canal orgánico, monetizado, web sobre marketing, desde 3 dólares, enlaces wiki, bla, bla, bla. Aparte tienes servicios, venta mejores cuentas de OnlyFans, canales hot, cuentas de TikTok de fútbol, por ejemplo. Otro TikTok de tal, en fin. Todo lo que son activos digitales, tú los puedes encontrar aquí en Forobeta. Y son bastante, bastante legales. Yo he vendido y comprado desde aquí, así que doy fe de que todo está muy bien. Bueno, están las secciones de negocios. Propiedades digitales, puedes vender dominios, sitios, fanpage, grupos de Facebook, perfiles, bla, 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 bla. Esto está muy bien y está en absoluto español. Forobeta, aquí lo tenemos. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todas las webs que te voy a mostrar hoy. Tenemos esta otra que es Wadios, que es una manera fiable de comprar y vender webs y tiendas online. Esta es webs y tiendas online. Ves, aquí te ponen las que están recomendadas. Vita Isla, Ángel Núñez, Ciena Orea Comobiliario. Esta está muy bien, 5 mil dólares. Ves, te ponen el precio, lo cual está genial. Estas otras destacadas. Cabe mencionar que tú, ves, publica aquí tu web. También puedes vender la tuya. Puedes vender tu sitio web. Porque aquí vamos a comprar o a vender. Y si tú tienes varias y quieres deshacer de ellas, sobre todo si ya están monetizadas, aquí puedes venderlas a buen precio y con seguridad. Puedes venderlas con seguridad. Aquí está todo el listado de las webs. Ves, hay varios, hay un montón. 360 resultados. Mira esta, tatan, tatan. Facturación mínima, el tráfico y en el precio que la venden. En fin, hay un montón de cosas aquí. Otra web es esta, que se llama vendomiweb.com. Y aquí también, evidentemente, hay webs. Aquí es más webs que otra cosa. En Flipa, en Forobeta y Varios, hay varios activos digitales. Activos. Y aquí, por ejemplo, hay más webs que otra cosa. Páginas web, páginas web, tiendas, más webs que otra cosa. Este mira, deseo comprar web o script, bla, bla, bla. 30. Diseño de web, publicidad, desde tanto, comunidad de videos en fiesta, vendo portal, se vende web de indemnizaciones, en fin, una serie de cosas. Aquí tú ya ves. También te puede servir para que tú veas la tendencia de lo que está moviéndose y hacer webs de las que están, por ejemplo, más cotizadas, más caras. Y hacer ese tipo de webs que se cotizan bien en este momento. Luego tenemos esta otra, que se llama TrustYou, en la cual también tengo cuenta. Y esta yo la utilizo para canales de YouTube. Hay un montón de cosas, pero yo en esta he comprado canales de YouTube. Vamos a darle al Marketplace. Mira, YouTube, YouTube, YouTube. Esta tiene muchísimos de YouTube. Mira, tienes websites y canales de YouTube. Websites, 42. Y canales de YouTube tendrás un montón, porque esta surgió con canales de YouTube. ¿Ves? Ahora mismo hay 55 canales en venta. El nicho, si están monetizados o no, en qué idioma, los ingresos mensuales que tiene el canal actualmente, si es una propiedad nueva o no, y el múltiplo que están utilizando para vender esta web. Esta la están multiplicando por 13, se venden 300.000. Bueno, aquí tú ya puedes ver. Si tienes un canal bueno y si está monetizado, no importa que esté en español. Mira, ¿ves? Eso está en inglés, inglés, español. Eso está en español. Y está monetizando con 4.000. Vale tanto. Y aquí también te puedes dar cuenta de lo que está funcionando ahora mismo. Y en cuánto podrías vender tú un canal tuyo, si tuvieras que hacerlo. Claro. En fin. Fíjate aquí todo lo que hay. Hay un montón. Están Taskpilot. Está muy bien. Yo he comprado aquí canales y me ha funcionado bastante, bastante bien. Y cuando quiero vender canales, también me los traigo para acá, aunque sean nueve sitios. Por último tenemos Empire Flippers. Que es esta, que nació de Flip Up, pero este es Flippers. Que este es el sitio número uno del Marketplace de Negocios Online. Y aquí también hay muchas cosas para que tú puedas comprar y vender sitios web y activos digitales. Estos son los nuevos, los listings que hay. Mira, un KDP. Está muy bien, de niños. El lugar que tienen en el listing. Monthly Net Profit. Lo que están ganando actualmente. Y el precio. Evidentemente si ganas 100.000 al mes y la venden en 3 millones, es plausible. Este es FBA, Arte, Niños, News y Educación. Tanto Flipa como Flipper Empires están en inglés. Y las otras tres, Forbeta, Wadios y VendermiWeb. Y TrustYou están en español. Así que tú también tienes ahí opciones para un sitio u otro. Ves aquí ya son sitios bastante más grandes. Porque te venden negocios. Son prácticamente negocios. Aquí no son sitios web como Blog y Accent. Sino negocios prácticamente. Estoy aquí. Este es un tipo de negocio muy interesante. Comprar y vender sitios web. Es una parte del arbitraje. De lo que se conoce como arbitraje. Porque tú te quedas con un porcentaje. Si es que logras que el vendedor y el comprador lleguen a un acuerdo a través de ti. Pues hombre, tienes ahí un porcentaje. El vendedor no tiene por qué saber estos sitios. El comprador tampoco tiene que saber de dónde sacaste el canal o el activo digital. Tú simplemente haces la transacción y puedes ganarte un dinero. O lo que habíamos hecho al principio. Tú tienes un sitio, lo quieres vender. Aquí tienes varios sitios. O quieres comprar uno que ya esté hecho. Pues aquí tienes varios sitios. Abajo todos los enlaces. No te preocupes. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video de cómo puedes comprar y vender sitios web. Los mejores en este 2023. Y puedas sacarle provecho a esta información. Que te acabo de compartir. Porque es muy, pero que muy interesante. Cara a nuestros negocios online. Marketer, te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.